La voz de María contigo en Semana Santa Parroquia Cristo Rey Estamos ahora para dialogar con el Padre Isidro Ramírez Ah, de la familia, ¿cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios Un saludo a todos los queridos televidentes Que nos siguen a través de la voz de María Aquí estamos con la Pascua Juvenil En este trido pascual Acompañando a los jóvenes en Barahona En nuestra parroquia Cristo Rey Precisamente, ¿de qué se trata que el sacerdote Isidro Acompañe a los jóvenes? Bueno, es parte de nuestra misión Como sacerdotes Que estamos llamados al estilo de Jesús A guiar las ovejas como el buen pastor Y nuestra misión es Acompañar a los jóvenes Viviendo la experiencia del trido pascual Aquel proceso, aquel camino que hizo Jesús Hasta llegar a la cruz Y que los jóvenes entiendan Que ese proceso de amor De entrega Es capaz de transformar a las personas Y no sé, queremos que los jóvenes A ejemplo de María También puedan transformar sus vidas por Jesús Eres muy joven también como sacerdote ¿Y cómo te impacta a ti el trabajo de ellos? ¿Cuál es el resultado que tú tienes? ¿La satisfacción que sientes hoy en día Con lo que ellos están haciendo Para colaborar contigo también como sacerdote? Sí, exactamente El testimonio de cambio De sus vidas Es que me impacta a mí A veces pensamos que damos A las personas cosas Pero a veces recibimos más Que lo que podemos aportar Porque Dios se manifiesta En cada una de estas personas De manera muy particular En los jóvenes Y su cambio Su forma de ser El ir mejorando día a día Es lo que también a uno Le llena Porque entonces la misión de Jesús Se va logrando Vamos a hacer una invitación entonces Nos ha compartido fuera de cámara Que hay algo más esta tarde Dentro del Trido Pascual Que ellos están preparando también Exactamente Hoy tenemos el Via Crucis Que va a ser dramatizado Por los jóvenes Pero más que el drama Lleva un sentido más profundo Que las personas A través de esa puesta en escena De ese camino de Jesús Hasta la cruz Puedan conectar también Con esa realidad Y Jesús pueda seguir cambiando Transformando su vida Nada Un saludo a la audiencia Muchos saludos Que Dios le bendiga Y sigan con prudencia Viviendo estos días santos Y concéntrense En lo más importante Que es Jesucristo El centro de nuestra vida Que Dios le bendiga Y María también Ahí reza por usted Y a su hijo El Padre Isidro Ramírez Erick Ramírez En cámara Efraín Mora El Padre Isidro Ramírez El Padre Isidro Ramírez El Padre Isidro Ramírez El Padre Isidro Ramírez